No, estaba por ahí a siempre, pero... Está bien. Entonces empezamos. Comencemos. Ya. Buenas tardes, damos inicio a la reunión de transferencia de la Gerencia de Comunicaciones, correspondiente hoy día, 28 de noviembre. Va a ser, su la palabra, la gerenta Yanis Honor Carbonel. Por favor. Muy buenas tardes, un gusto darles algunos alcances de lo que es la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional. Me acompaña y he pedido que estén conmigo parte de mi equipo. Tengo aquí a Vanessa García, jefa de prensa, Sonia Vargas, coordinadora, también de prensa, y está también Fátima Flores, que es mi jefa de comunicación audiovisual y quien se encarga de toda la plataforma audiovisual de la Municipalidad actualmente. ¿Fátima? Flores. Aquí hemos preparado un PowerPoint un poco para comentarles y darles la información de nuestra gerencia. ¿Cuál ha sido nuestro objetivo y un poco el norte que nos ha marcado en estos últimos cuatro años? Posicionar a la Municipalidad de Miraflores como un distrito moderno, seguro, inclusivo, sostenible y que promueve el desarrollo integral de sus vecinos. A partir de los atributos que marcaron la gestión, transparencia, eficiencia y participación vecinal. Consolidar a Miraflores y a la Municipalidad como una institución referente entre los gobiernos locales, eso también ha sido uno de nuestros objetivos, y comprometida con el bienestar de sus vecinos. ¿Cuál crees que se ha avanzado más? ¿Cuál crees que tenemos que poner algo adicional en donde, me imagino, tu plan de trabajo de 2019 debe poner en fuertes que me gustaría ver cómo lo retomamos, para que exista una continuidad en este tema? Mira, nosotros en realidad hemos, nos hemos, lo que creo que ha sido una fortaleza nuestra, ha sido posicionar a Miraflores como el mejor distrito de Lima, ¿no? Y luego, solo para poner un ejemplo, ¿no? Luego de la Municipalidad de Lima, la Municipalidad que mayor comunicación y publicaciones generaba en medios de prensa era Miraflores, ¿no? Hacíamos... Sí. En base a lo que tú indicas, moderno, seguro, inclusivo. Sí. Has tratado, creo, de ser muy diplomática en tu calificativo, de ser el distrito más moderno. Ya, pero de esos... De esos atributos. Cuatro atributos, ¿cuál crees que más se ha desarrollado? Porque, sin duda, el tema de comunicación y actores es uno de los atributos de la vivienda. Así es. ¿No? Hay cosas que se han desarrollado más y otras que requiere seguir desarrollando, ¿no? Estoy dispuesto para ver la continuidad que debemos ver. No de que lo de atrás anda mal, sino que lo que viene adelante podemos estar trabajando para que estos objetivos puedan seguir desarrollándose, tomando como base lo que se recibe. Por eso que le decíamos a la cara de Muñoz, es construir solo construirlo, ¿no? Correcto. O sea, aquí, mi mejor es, tiene un gran avance. Correcto. Pero no seas tan diplomática en tu apreciación de que es el mejor ese, sí, nadie lo duda. Pero ya queremos ir a cuestiones más detalles, porque eso no va a servir para no tener que, digamos, inventar la pobre. Correcto. Tenemos continuidad en muchas de las cosas exitosas. Lo que ponía era como un ejemplo, ¿correcto? Lo anterior que te comentaba que era posicionarnos como un distrito referente, era un ejemplo de, digamos, lo que hemos buscado posicionar en medios. Hemos trabajado mucho para posicionarnos como una municipalidad transparente. Es, de repente, el atributo que mejor se ha posicionado, como una gestión eficiente también. Y participativa también. Pero si yo tuviera que elegir dos atributos de todos estos, es transparencia y eficiencia. No te digo que el otro no se ha trabajado. Se ha trabajado, pero en menor medida. Ahora, siempre hemos buscado posicionar atributos que forman parte de nuestra visión como municipalidad. Entonces, siempre nos hemos enfocado en nuestra comunicación en hacer un 360 de esto. Es decir, posicionar todos los atributos. Pero si tú me pides que elijas dos, transparencia y eficiencia. Mira, sobre esta pregunta, yo también hubiera elegido participativa. Porque de la manera que funciona la sociedad ahora y el distrito, hay menos participación vecinal, por ejemplo, hoy, que la que podía haber hace 10 años. Y es porque la gente participa de diferentes maneras. Diferentes maneras a través de medios virtuales, a través del teléfono. Y ya no está, a veces, dispuesta a acercarse hasta la municipalidad. Aun cuando el alcalde ha abierto las puertas una vez por semana y los vecinos van a ver sus trámites, muchas veces quieren verlos con los funcionarios. O sea, termina esa participación o visita de los vecinos no para ver temas que no les atañen directamente, como temas de trámites o quejas de sus problemas personales. Y sí, ese es un tema que podría verse de otro punto de vista. Bueno, yo coincido con usted. Buenas tardes. Pero retomando la vista de la juicio, coincido plenamente. Yo creo que el tema participativo es como tratando de relacionar con los tres que están en la parte inicial, modernos, seguro e inclusivos, el tema de inclusivo y participativo como que tienen una alta correlación. Y a veces hay una mala publicidad, sobre todo cuando vecinos de Miraflores muestran poca tolerancia con vecinos que llegan de otro distrito a hacer uso de las estructuras de Miraflores. No es un tema sencillo. Estamos totalmente de acuerdo. Por eso hoy le decía, me gusta tener tu opinión porque ahí es donde creo que hay más trabajo. De acuerdo. No es que no sea derecho. Así es. Yo creo que... Que sigan habiendo ventanas de oportunidad, digamos, hacia adelante. Seguro. Sí, coincido. Y no es que discrepe con lo que dice César. El tema participativo, los canales informáticos, los canales que ayudan, se han desarrollado, se siguen desarrollando. Pero hay esas ventanas que todavía hay que llenarlas para ver cómo puede ser un tema más inclusivo. Porque va con el desarrollo de la sociedad también. Cáles, los grupos generalitarios forman corriente de opinión social. Correcto. Seguimos. Bueno, acá un poco les quería comentar el organigrama actual de la Gerencia de Comunicaciones. Bueno, un gerente cuyo equipo está a mi cargo. Como les comentaba, tengo una jefatura de prensa, una jefatura de audiovisuales, un especialista en redes sociales, una encargada de página web y un equipo de diseño también. En la jefatura de prensa hay una coordinación, que está a cargo de Sonia, y de la cual también conforman el equipo cuatro periodistas. Aquí voy a, para explicarles brevemente, cómo estamos organizados. Son varias unidades orgánicas, varios programas. Entonces, nosotros estamos, digamos, tengo un periodista asignado a algunas unidades orgánicas, ¿no? Por ejemplo. Una jefatura. Pero son varias unidades orgánicas, obviamente, unas más movidas que otras, en el sentido de que algunas producen mucha información, muchos programas, muchos proyectos. Bueno, ahí se les pone mucha atención, mucho foco, y otras menos, digamos, que hemos tratado de fusionar y buscar una eficiencia también a nivel de comunicación para poder atenderlos a todos y poder difundir todo lo que hacemos o lo que hemos hecho en esta gestión, ¿no? En el tema de audiovisuales también es un equipo importante porque todo es in-house. Nada se contrata externamente a nivel de fotógrafos ni de audiovisuales. Las imágenes son nuestras. Hacemos nosotros los propios registros fotográficos, los propios registros fílmicos. Por lo tanto, tenemos una jefa del audiovisual, se edita en la municipalidad. O sea, ahí hay la persona encargada de la jefatura, se encarga de coordinar los videos, editarlos, etcétera, etcétera. Tenemos un fotógrafo y tres videos reporteros. Perdón, Lenice. Hay cinco unidades, pero hay tres jefes que se acompañan. ¿Hay algunos que hacen encargado de otras unidades? Sí, acá me acompaña... Sí, o sea, no está aquí la encargada de redes sociales. He traído básicamente a mis jefas. A mis jefas. Ellas son quienes tienen cargos de jefatura, ¿no? Tengo una encargada de redes sociales que es como una coordinación. Es más que una community manager, es una estratega en redes sociales que se encarga de administrar todas las plataformas de redes sociales. Porque no es una, ¿no? A veces por programas, por ejemplo, Medio Ambiente tiene su propia red social. Entonces, un poco es desde esta encargatura o esta coordinación de redes sociales administrar y coordinar todas las plataformas. Porque hay plataformas de jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces van a encontrar también ustedes que hay varias plataformas. No es solo la institucional. La institucional, tenemos una institucional, pero tenemos otras más pequeñas que también tienen vida propia. Es decir, por ejemplo, el área ambiental tiene su red social cada una. O sea, un Facebook para cada... Sí, para ambiental. Igual Cultura, que es un área súper grande. Tiene mucho movimiento. Tiene su propia fanpage. Entonces, digamos que, obviamente, algunas páginas son más grandes que otras. Y nosotros, digamos, como corporativos, si lo quieres ver, ¿no? Como central, tratamos de darle los lineamientos, de un poco supervisar también qué es lo que se publica. Hay que tener a nivel de comunicación mucho cuidado con lo que decimos, ¿no? Entonces, un poco nosotros marcamos los lineamientos y procuramos hacer una especie de supervisión. Esto, porque obviamente, como comprenderán, tampoco podemos estar, digamos, administrando todo, ¿no? Los jóvenes, ellos son los que administran su propia página bajo nuestra supervisión y nuestros lineamientos gráficos, que es un tema importante también, ¿no? ¿Cuántas plataformas hay? Hay cerca de 15, alrededor de 15 Facebook. Nosotros, cuando hemos venido, hemos encontrado más de 30, en realidad, cuando llegamos. Y los hemos tratado de generar la mayor eficiencia y de eliminar algunos que eran inservibles o que tenían mucho tiempo atrás. De verdad que ha sido un trabajo arduo, largo, porque no es tan sencillo, digamos, manejar. El hecho de decidir eliminar o no una página, tienes que tener mucho cuidado en eso también, ¿no? Entonces, hemos tratado de ordenar todo el tema de redes sociales y, sobre todo, reforzarlo. ¿Por qué? Porque mucho de la comunicación que se da ahora con los vecinos y con el público es a través de redes sociales, ¿no? Entonces, encontrarán ustedes que redes sociales va a ser una palanca súper importante de la comunicación, de la municipalidad y de la gestión que ustedes tendrán a cargo, ¿no? Directamente, Imagen, ¿cuántas plataformas manejan? Porque las otras, como hemos mencionado el número, señalan que la gerencia de Imagen mantiene una especie de supervisión. Sí. Pero, ¿cuántas plataformas directas manejan? Nosotros tenemos Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Esas son las cuatro plataformas que nosotros tenemos, que administramos de la municipalidad. ¿Más canal de televisión? Claro, lo que pasa es que MiraDB es comunicación audiovisual, ¿no? Y está a cargo de Fátima, que es la encargada de audiovisuales. A ver, ¿todas tenemos Facebook, Instagram, YouTube, por lo más? Twitter. Twitter y Twitter. ¿Eso es desde el área? Redes sociales. Redes sociales. Sí, claro, de la gerencia de comunicaciones. Ya, pero cuando hace la separación de Imagen, ¿no es lo mismo? Sí. ¿No es lo que hay dentro de la imagen? Sí, sí, no, lo que quería decir es sobre redes sociales. Eso es de redes sociales. Claro, es que esto es redes sociales. El canal de MiraDB es un canal audiovisual a través del cual se hacen todas las transmisiones, que está alojado en nuestra página web, ¿no? Y que no es redes sociales, sino es un canal online. ¿Internamente tú has encargado a otra persona? Claro, internamente se ha hecho una división del trabajo y se le ha encargado a otra persona y no a redes sociales. Correcto. O sea, ¿tú manejas MiraDB? Sí, ella es la que maneja MiraDB. Porque MiraDB no solamente es transmisiones, es todos los registros fílmicos y fotográficos, ¿no? O sea, todas las actividades se graban, se toman registro fotográfico, se preparan para medios, se preparan para todos los canales que nosotros manejamos internamente también. Bueno, en MiraDB en su momento nació como un canal de televisión alternativo que iba a ser la señal audiovisual de la municipalidad. Eso fue hace más de 15 años, pero... Pero hoy, ¿qué cosa es? Es el canal a través del cual se realizan las transmisiones de todos los actos protocolares y de todas aquellas actividades que... ¿Las reuniones de consejo? Claro, las reuniones de consejo, por ejemplo, las audiencias vecinales. Los comités de seguridad ciudadana. ¿Funciona como un canal de televisión? O sea, ¿funciona, no tiene parrilla de producción? No tiene una parrilla, no. Funciona más, sobre todo, por una medida de transparencia, ¿no? Así es. Principal por esto. Entonces, hace todas esas transmisiones de los actos protocolares, de las sesiones de consejo... Las licitaciones. ¿O sea, no tiene un fin de difusión al mundo? De difundir estas actividades con finalidad de transparencia, sobre todo. Una consulta. Lo que difunden también, lo del canal MiraTV, lo difunden en las redes sociales. Las mismas transmisiones en vivo las cuelgan. Se anuncia. No, no se cuelgan. Se quedan ahí en el canal. Sí, pero está en YouTube. Está en YouTube y en el canal de MiraTV. Y lo que dice Ricardo, ¿en algún momento ha tenido esa mayor amplitud? ¿O si ha estado enmarcado a lo que comenta Denise? Ha estado enmarcado desde que nosotros lo... o siempre, ¿no? Porque ya lo encontramos así, ¿no? Como un tema básicamente de difusión y de transparencia, ¿no? O sea, es un canal abierto a temas de difusión y de transparencia, ¿no? O sea, es básicamente eso. Recuerdo que antes era directo. O sea, era en vivo, se podría decir. Es en vivo. Es en vivo. Pero cuando lo archivan, ¿lo archivan ya editado? No, no, no. Se archiva tal cual. Sí, sí, sí. Tal cual. Ahora, usted, por hacer una consulta. Si usted desea hacer una transmisión en vivo de algo, ¿tiene los equipos de plazo? ¿Cómo, cómo, perdón? ¿Tiene los equipos para hacer transmisiones en vivo? Tenemos los equipos, pero el servicio de streaming se contrata. Es un proveedor externo. Nosotros no tenemos el servicio de streaming in-house porque es muy caro. Entonces, esto es un servicio que se contrata, además por la misma tecnología. Esto no es algo que nosotros podamos tener, ¿no? Internamente. Entonces, tenemos un proveedor que es el que nos brinda este servicio de transmisiones vía streaming, le llamamos. ¿En este informe están mencionados todos los proveedores que hay en el área? No, no. Eso es un dato de mi vista. Pero esta información me parece que sí la van a compartir porque justo yo le he pasado para que la compartan. Entonces, me parece un informe técnico, pero me parece que lo van a pasar los sistemas que es lo que me han pedido. ¿Y qué? ¿Cómo los temas? Porque este tema, porque este tema es bien específico en el caso de la transmisión, como es tan técnico, al menos ellos me lo han pasado, ¿no? Porque está el proveedor que se contrata para la transmisión y también el software que hay que pagar anualmente. Que no lo tiene, es como decir, el Photoshop. No, está alojado, pero hay un software que es el Wirecast a través del cual se transmite y eso también tiene que pagar anualmente como el Photoshop, que uno tiene que hacer igual. Pero le pueden pasar esta información. Lo que pasa es que yo, por mi formación, yo soy un periodista de televisión. Entonces, por eso, me inclino a pensar siempre que los elementos audiovisuales tenemos que aprovecharlos en la mayor medida. Entonces, por eso quiero saber si este tema de MiraTV, que es un apéndice del área, se ha podido utilizar de la manera más eficiente, o faltó presupuestos, o faltó equipos, o la municipalidad no tiene la capacidad técnica, individual o colectiva para poder hacer una transmisión en vivo. Si, por ejemplo, tienen ustedes, si salen a hacer una cobertura, tienen teléfono que se puede hacer transmisión de Facebook Live, de esas cosas. ¿Cómo se ha hecho Facebook Live? ¿Con redes? Sí, a ver, hay algunos temas aquí que es importante que les mencionemos, ¿no? Claro, hay una limitación de equipos definitivamente. Cuando nosotros hemos llegado, hemos encontrado ya equipos, digamos, con los que venían trabajando las anteriores gestiones. Hemos seguido sobre la marcha, hemos tratado de utilizar nuestros equipos y la tecnología con la que ya contábamos de la mejor manera posible. Hay limitaciones presupuestales también, obviamente. No es tan sencillo, digamos, adquirir todos los equipos que hubiéramos querido nosotros. Y es un tema con el que hemos tenido que caminar y al que le hemos procurado sacar el mayor lustre posible. ¿Qué vamos a hacer? Más o menos. Pero sí, cuando se ha requerido transmitir a través de redes sociales en vivo, sí se puede hacer. Sí. O sea, sí, las personas que manejan redes sociales sí tienen equipo, el más moderno, igual... Yo creo que es un iPhone igual que el que tienen los gerentes. Sí, sí. Sí se puede hacer. Hablaba con Vanessa, la vez anterior, y me dijo que una de las cosas que afortunadamente ustedes tienen es que tienen nuevos equipos en el área audiovisual. Bueno, ¿está? Sí, las máquinas. ¿Perdón? Sí. Yo estoy hablando de los campos, a las operaciones de los equipos mágicos, los hemos adquirido durante los últimos años. Para dar el mayor soporte al área audiovisual. También es el... Sí, hemos adquirido algunos equipos. Las que encontramos serán las PC convencionales. Sí, y hemos... Sí, hemos... Hemos adquirido algunos. ¿Eso es para edición? Para edición. Para edición, sí, sí, sí. ¿En qué formato edita? En el primer. Ah, Adobe. Sí. Pero, ¿y en cámaras cómo están? ¿Tienen cámaras modernas, muy antiguas? Algunas más modernas, otras más antiguas, ¿no? O sea, tenemos un poquito de todo, ¿no? Hemos adquirido cámaras... Creo que no, ¿no? Creo que no. Creo que... Habremos comprado una cámara. La verdad es que no tengo ahorita en la casa. Yo apreciaba un video que ustedes colocan en la página principal del Face. La presentación del menú, ¿no? De un video, de un minuto, tres segundos. Sí. ¿Eso lo han hecho ustedes? Sí. No, no, lo hacemos nosotros. ¿Cuentan con drone? Ah, muy bueno. ¿Cuentan con drone? Sí. Sí, tenemos un drone. Eso sí. Tenemos un drone. Sí. Pero, ¿va a ser una relación de activos? Ya, perfecto. Sí, sí, no, se los vamos a dejar. Vamos a montar con este informe. Sí, 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 sí. Sí, se los vamos a dejar. Pero, al final, se queda todo y no están pasando. Igual, la relación de proveedores de los servicios que tenemos ahí contratados también. O sea, no hay ningún problema con eso, ¿no? Son ingeridos. Sí. ¿Cuántos proveedores hay en ahí? Son pocos, ¿verdad? Tenemos al proveedor que imprime la revista institucional. Tenemos el servicio de familiar. Tenemos el servicio de via streaming. Tres... El de software, que está diciendo, se paga una vez al año. Sí. No, son muchos. En realidad son pocos. Y el monitoreo de medios. ¿Monitoreo de medios? También. Lo hace una empresa que se llama News Monitor y que es la que nos trabaja este servicio de reporte de noticias, ¿no? Y nos genera una síntesis diaria de noticias, tanto de webs como de medios inscritos. ¿Cuál es el costo de ese servicio de reporte? Un promedio de 30 mil aproximadamente, 30 mil anual. Sí, pero justo lo que dice el elixir, les vamos a dejar los contratos por informes y los plazos para que ustedes puedan verlos y vean también cómo anticipación la nueva convocatoria para el siguiente año. En el caso del monitoreo de medios, tenemos hasta julio, julio del próximo año. Ahora, es un tema que también, es un tema logístico, la verdad es que ese detalle tampoco lo tengo, pero encantada te lo puedo proporcionar, ¿no? O sea, para ver si ustedes deciden proporcionar. Una cosa que yo pregunté, estoy atrasando tu presentación, pero no quiero que sea el número de edad del tema, pero también lo hablo con Marisa. Entonces, toda la gente del área de imagen institucional trabaja en sitios dispersos, o sea, no es una sola unidad. Es una sola unidad. No, pero físicamente, físicamente. Físicamente, sí, pero es, sí. Bueno, físicamente... Por ejemplo, ¿tú dónde trabajas en el local principal? Claro, todos estamos en el local principal. El área, la mayor parte del área se concentra en el piso 3. Está ahí junto prensa y comunicación audiovisual. Por un tema de espacio, tenemos en el segundo piso al área de diseño y web. Y yo también estoy en el tercer piso, pero también por un tema de espacio, estoy en una oficina que está a algunos metros de la... Pero no están dispersos. O sea, en realidad estamos en el mismo palacio municipal y básicamente por un tema de espacios, ahí esto... Coordinando contigo, ¿podría ayudar un salto a la municipalidad? A ver más sobre los ambientes en los que trabajas. Sí, 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 con todo gusto. Más o menos, Ricardo, el esquema que me estableció con Sergio es que para esta reunión de transferencias se va a complementar una de trabajo en sí, y la otra es que en los últimos 10 días cada uno de los responsables del equipo nuestro va a estar respetando con sus padres una hora, media hora diaria, de manera que en el día a día la transferencia sea de la más sencilla y que podamos, solo a partir del 1 de enero, darle continuidad a todos los temas pendientes que podrían estar, ¿no? Porque requieren de algún trabajo adicional. Se coordina, como acá se están conociendo, digamos, los salientes con los entrantes, se coordina y no hay ningún problema para poder visitar los locales, ver el trabajo que está haciendo los últimos días y que pueda ver esa continuidad, no hay problema. Sí. Bueno, paso al tema de redes sociales que, bueno, lo hemos ya abordado más o menos en amplio. Página web, tengo una... ¿Quién escribe de redes sociales? De redes sociales, Alejandra Pachas. Sí. ¿Alejandra está acá? No, no está acá. ¿Acá? ¿Pachas? Pachas. ¿Debe ser también del sur? Pachas o Pachas, ¿no? Pachas es de Chilincha y... ¿Ah, sí? Pachas. Pachas. Tenemos una encargada de la página web que se encarga de administrar, actualizar la página web y también los temas que se suben al portal Transparencia, al MEF. Lo que pasa es que nosotros, como imagen y comunicación, también nos encargamos de actualizar y enviar la información actualizada sobre las diferentes unidades orgánicas a los temas de Transparencia, ¿no? Entonces, tienes MEF, tienes Defensoría, que nos están evaluando durante el año para ver qué tan actualizada tienes la información. ¿Quién maneja la web? Paola. Paola González. ¿La revista sale una vez al mes? La revista sale de manera bimensual. Sí. Pero, son, digamos, puedes tener días más, días menos, ¿no? O sea, eso es algo que puede variar, digamos. Pero sí, es bimensual. Y tienes al final del año una publicación de rendición de cuentas. Vamos a ver algo específico, porque tenía algún intento con la revista y la verdad que queríamos avanzar un tema de edición que le damos con la revista. Y poder ver en la revista un canal importante, pero que se pueda autofinanciar. ¿Cuál es tu opinión, Janita? Mira, nosotros hemos tenido muchas solicitudes de financiamiento por parte de empresas y la verdad es que por un tema de neutralidad en la política de comunicación y de la gestión nunca lo aceptamos, ¿no? Así que fue el... Ese fue, sí, eso ha sido, la verdad, un tema de neutralidad, básicamente. Y nunca, tuvimos varias veces propuestas, pero la verdad es que... ¿No ha presido amplio? No, simplemente pagar y que sea financiada, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? O sea, no te cuesta a ti, me cuesta a mí, ¿no? Era básicamente eso. ¿A cambio de publicidad? Claro, a cambio de publicidad, ¿no? O sea, pones mi publicidad de venta de autos, por poner un ejemplo, el banco X... No, claro, y era un tema que por un tema de neutralidad nunca lo aceptamos. Un tema de política de comunicación. ¿Cuánto no conoces ese mire? Se emiten 59.000 ejemplares por cada revista, ¿no? Que se distribuyen a todos los propietarios, las familias. Y bueno, para terminar, tenemos el área de diseño, que también es un área in-house, y que está compuesto por un diseñador, que es el que ve todos los temas gráficos, la parte gráfica, y un asistente... ¿Cómo se llama? Él es Adolfo Ortiz, y también reportan al área de prensa, ¿no? ¿El diseñador está acá? No, 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 no. Adolfo Ortiz. Ya, voy a saltar un poquito el tema, porque... Esta es la cuponera. Esta es la cuponera, esta es una cosa que ustedes necesitan, este... Rápidamente, para el tema de la licitación y otras cosas, ¿no? Entonces, nosotros, este, tenemos algunas observaciones en torno a la... a la cartilla. Este, aquí ya se le ha registrado cuáles son las observaciones. Ya. Naturalmente, también vamos a cambiar de nuevo tipo de la ciudad, porque ya la gestión es otra. Y, entonces, esta cosa quería que las trabaje aquí el señor Javier con Julio, con el diseñador de ustedes. Ya, para poder... Como esto lo van a hacer ustedes, lo van a... a este... Va a ser reto la gestión de ustedes, pero queríamos poner estas observaciones para avanzar. Y esto mismo incluye ya la suerte de comentario, editorial, las palabras del alcalde, como se menciona, ¿no? Entonces, queríamos avisarles que ya estamos trabajando sobre esto, pero que necesitamos reunirnos con el diseñador para hacer, digamos, este... Algunos ajustes a este tema. ¿Qué más consideraciones son cambios de corto? Sí. Porque la información es técnica, es... O sea, van a cambiar la marca ciudad, ¿no? El logotipo. Claro. El logotipo que no hay en el escudo de la... La marca ciudad. De la cuponera. De la cuponera. Sí. Sí. Sobre ese tema yo creo que quería intervenir respecto de que hay que apurarnos porque los plazos son cortos. Deberíamos tenerlo ya listo, máximo, entre la primera y la segunda semana de diciembre. Bueno, si lo puedo reunirnos con el diseñador mañana y de una vez, ¿no? Para poder entregarle ya todo lo que queremos y... Ok. Y lo primero es que se está hablando. No, entre la primera y segunda semana de diciembre tenemos que ya estar con el ok para poder... No, pero sí lo sé. No, pero es falta bastante. Pensé que ías a decir mañana. No, no, pero es que esto ya lo conversamos hace... ¿No? ¿Sí o no? Lo hemos visto hace semana y media. Estamos apurados. Por eso, me gustaría que se fijara la reunión con el diseñador de ustedes para que él ejecute los cambios y cosas que hemos previsto para la cuponera. ¿Correcto? Sí. Bueno, ¿qué es un poco lo que vemos? Comunicación externa, comunicación interna, redes sociales y obviamente todo lo que es la comunicación de temas sensibles o de temas críticos, ¿no? En verdad vemos el 360 de la comunicación. Yo quiero poner un ejemplo para que tú me agafijes en base a esos cuatro temas, no sé si las pueden regresar. Por ejemplo, una crítica de gestión, equivocada, de que la recabación había bajado en Miraflores por debajo del mínimo histórico y ponía en octubre, cuando en el extremo la recabación podría ser 100% de un chabrero y recabrase todo. Pero parece que el periodista no está muy adaptando. Sí. Miraflores no comentó nada. Lo que pasa es que a veces enviamos... Cuando suceden este tipo de cosas, por ejemplo, como el caso que tú comentas o como muchos otros que hemos tenido donde ponen información que no es correcta, siempre se les envía una carta a especie de reclamo, digamos, o de aclaración, ¿no? Entonces se le envía al director del medio una carta dándole la información correcta, pero es potestad del medio si la publica o no la publica, ¿no? Salvo que sea un graso error para exigirlo. Normalmente no lo hacemos, ¿no? Pero queda constancia a través de una carta que se le está aclarando esa información. Ahora, si no requiere de mucha relevancia, esto no requiere una aclaración nuestra pública. Pero ha habido casos en los que sí lo hemos hecho y hemos utilizado nuestras propias redes sociales y comunicados aclarando. ¿Eso la carta? Sí. Sí, sí, sí. Siempre se aclaran este tipo de temas. Ya, porque la gente ya va preocupada y decía, oye, mira lo que ha salido en gestión, fíjate lo que está recibiendo. Sí, 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 sí. Y nosotros mismos que hemos trabajado en el SAT y en la Universidad de Lima, sabía que era una noticia que no tenía fondo. Correcto. Pero utilizaron sus redes sociales para rectificar la información. En este caso, no. Sobre esa información, no. O sea, elegimos, digamos, cuando el tema es, digamos, muy sensible o nos afecta tremendamente, si lo hacemos. Evaluamos en realidad qué respondemos y qué no. Claro, además salió donde? En gestión. En gestión. Claro, va a un público específico y las redes va, digamos, teóricamente a otro público. Sí. Sí, sí, claro. Si vemos que un tema adquiere mayor alcance, digamos, y empieza a rebotar, que también ha pasado, ahí sí, obviamente, salimos, ¿no? A aclarar en nuestras plataformas y en otras, ¿no? O sea, en todas las que manejamos. Nuestros canales de comunicación, a ver, aquí, notas de prensa, la web para nosotros es una plataforma importante de comunicación. La web le damos mucho movimiento y aproximadamente se suben alrededor de tres notas diarias a la web. Comunicados internos, obviamente es importante también tener informado el personal de lo que hacemos. Comunicaciones externas. Acá hay una diferencia entre, obviamente, nota de prensa, comunicación, comunicados, la revista que también la gestionamos nosotros. Emitimos un boletín digital a vecinos. Tenemos carteleras en cada sede de la municipalidad, donde hay personal interno, procuramos tener carteleras internas para también mantener comunicados. Sobre todo a personal como acá en Serenazgo, que más anda en calle, en campo, que dentro de la municipalidad, digamos, ¿no? Las transmisiones en vivo, las redes sociales y todo lo que es diseño gráfico, ¿no? Todo esto son un poco nuestras plataformas, digamos, que nosotros gestionamos. Los comunicados internos, ¿ustedes los mandan como un pantallazo a cada pantalla de cada empleado? Exactamente, aparecen en las pantallas de cada empleado. Por mail, por mail. Sí, correcto. Acá simplemente es un tema de especificar lo que ya les había comentado, ¿no? Que comunicamos a través de la nota de prensa iniciativas, programas, obras, etc., ¿no? Y utilizamos los comunicados para temas sensibles o para hacer aclaraciones, ¿no? Y básicamente es eso. Notas web, como les comentaba, alrededor de tres notas diarias que vemos en la web. Y hemos procurado darle mucho dinamismo a esta plataforma, a través de la cual mucha gente ingresa también, ¿no? A hacer una serie de trámites, a verla. O sea, tiene movimiento en la web. Es un canal importante. Por ejemplo, en Facebook, ¿cuántos seguidores tiene? Ahorita, más adelante, te lo pongo. O la web también. Sí, correcto. Igual que comunicamos, reconocimientos, premios. En realidad acá hemos querido darles un detalle un poco más. Se sudo de lo que hacemos, ¿no? Esto es lo que hacemos a vecinos. Obras, cierre de vías. Es bien importante la comunicación a vecinos. Solamente para que lo tengan en cuenta, ¿no? O sea, normalmente el vecino miraflorino siempre requiere, exige estar informado cuando le cierras una calle, una vía. Y hemos procurado de ser, de tener un canal abierto de comunicación en este sentido, ¿no? O sea, siempre informándole al vecino por vías digitales online y también inclusive dejándoles comunicados impresos casa a casa. Es algo que ellos valoran muchísimo que hagamos como comunicaciones, ¿no? O sea, esa es una observación y una sugerencia que les hago de mantener siempre un canal bien fluido. Así el cierre sea pequeño. Si les va a impactar, comuníquenlo. Es bien importante eso. Acá les habíamos puesto inclusive este ejemplo para que nosotros normalmente cuando comunicamos cierre de vías, les hacemos a ellos un mapa de los accesos para que tengan mayor detalle, ¿no? Y se sientan lo más orientados posible, digamos, ¿no? Esta es un poco alguna de las ediciones de la revista. Les comentaba, tiene 32 páginas y un tiraje de 59.000 ejemplares por edición. Tenemos, como les comentaba también, la revista de rendición de cuentas, que esta normalmente la sacamos una vez al año en los últimos días de diciembre o los primeros días de enero, ¿no? Y un poco contamos los logros de la gestión, ¿no? De las diferentes áreas. ¿Es la memoria, no? No, no es la memoria. Es una rendición de cuentas que el alcalde hace, tanto en una presentación que hace a vecinos, como esta publicación. ¿En este caso van a ser una para la estrategia? Estamos haciendo, sí, ya lo estamos haciendo. Sale alrededor del 15 de diciembre esta última rendición de este año. Bueno, boletines informativos, como les comentaba, que va dirigido a vecinos y en las que ponemos noticias también importantes para ellos, ¿no? La cartelera, que también les comentaba, ¿no? Ahí están los locales donde tenemos carteleras. No son todos, ¿no? Son algunos. También por un tema de eficiencia, ¿no? Esas son las transmisiones en vivo. Alguien preguntaba qué se transmite. Sesiones de consejo, los comités de seguridad ciudadana, todas las rendiciones de cuentas anuales, las visitaciones públicas, las ceremonias protocolares más importantes. Y el gobernando con el vecino que el alcalde lo realiza todos los miércoles también se transmite. ¿Qué hora funciona esto de las audiencias del alcalde? De 8 a 1 de la tarde. ¿Y está el alcalde presente en todos los casos? Sí. ¿Cuántas carteleras tienen? ¿Cuántas carteleras tienen? Tenemos seis. Seis carteleras en diferentes locales. Hay carteleras distritales que no son, que son amistadas por la musicalidad, pero... ¿En la calle? No. No, 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 no. Son internas. ¿El parque de Castilla? Esa no la maneja la musicalidad. Ah, no, la llave la tiene la musicalidad. Entonces no se ha actualizado. Pero no sabría quién la tiene. No sabemos. No, es que no la tiene la musicalidad. Hay información de hace más de un año. Yo he pasado hace dos días, justo por ahí, por eso me acuerdo rápido, pero no es algo que lo maneje la municipalidad. O sea, debe ser alguna junta vecinal. Era una cartelera vecinal que se colocó con autorización de la municipalidad en el parque, pero la llave la manejaba el Seguridad Ciudadana, así que habría que preguntarnos, porque ya de verdad que hay que cambiar esa información. Voy a preguntar, pero no lo sé. Ahora, no manejamos nosotros ninguna, o sea, por ejemplo, esto que comentas es administrado seguramente por vecinos. No tenemos nosotros ni control de administración de eso. Nuestras carteleras son básicamente una herramienta de comunicación interna, dirigida a los trabajadores. Y como les comentaba, nosotros hemos escogido estas sedes que tenían mayor cantidad de trabajadores y que están en campo normalmente. Bueno, otras acciones que realizamos, como les decíamos, todos los registros fílmicos, las ediciones federales, las producciones, ¿no? Los códigos QR que están en algunas escrituras también las hemos visto nosotros como gerencia de comunicación. Y un poco ahí, Flickr, me olvidé de comentarles que también administramos el Flickr, ¿no? Que es otra plataforma un poco más pequeña, digamos, pero también es una plataforma digital, considerada una red social. Esa es la red social. ¿Cuántos seguidores de Facebook son de todos los Facebook que hay en la municipalidad? No, solamente el de la municipalidad, solamente el institucional. ¿Porque cada gerencia tiene un Facebook distinto? Sí, y administran grupos un poco más pequeños, ¿no? El de cultura tendrá 10.000, 15.000, más o menos. Ahora, lo que sucede también, que nos dimos cuenta en algún momento cuando empezamos a restringir, es que muchas personas, claro, entraban a un área donde estaban a cargo y querían tener su propia red social. También, ¿no? Como aparte de su red personal, su propia red social para difundir su trabajo. Entonces, por eso es que se establecieron algunos criterios desde imagen para que pueda tener un criterio institucional, ¿no? Y que no que cada uno publicara lo que le parecía desde su punto de vista. Sí, es un tema que... ¿Una medición de cuánta gente accede a la divulgación de las sesiones de consejo? ¿Es una medición? Sí, el sistema sabe cuánta gente utiliza, ingresa al sistema para ver este MiraTV. Eso lo puedo ahora ver en la reunión siguiente de sistemas. Gracias. Y es un contador. Sí. Es un contador. Sí, procurado. Sí. Sí, es un contador, básicamente es un contador. En Twitter tenemos 84.000 seguidores actualmente. Mira, también es una plataforma importante el Twitter de comunicación. Y obviamente es más mediata, ¿no? Algunos, bueno, esto es un poco lo que hacemos a nivel de diseño, ¿no? Diseñamos todo. Lo que se hace, los barbers, todo, los flyers. Para digital y para impreso, ¿no? Porque también ustedes van a tener o van a tener que hacer muchos dípticos, trípticos, informativos. Es la naturaleza, digamos, de lo que hacemos, ¿no? Estas son un poco las gráficas que hacemos para redes sociales. Como verán, procuramos tener siempre una línea gráfica. Y es importante que ustedes también la tengan, ¿no? La misma línea gráfica. Esto es un poco también lo que hacemos, infografías. Siempre hemos procurado ser muy didácticos de cara al vecino, ¿no? Hay temas muy técnicos, pero aquí, para el vecino, hay que ser muy didáctico, muy sencillo. Entonces, hemos tratado siempre de pensar cómo les decimos a ellas, a los vecinos, las cosas, ¿no? ¿Y son las del chico de diseño? Sí. ¿Con su asistente? Sí, los dos. ¿No personas que manejan todas? Solo dos personas. ¿Se dan a bastón? ¿Perdón? ¿Se dan a bastón? Sí. Porque es muy hermoso para todas las experiencias, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo a la gente. Y, de alguna manera, recortamos a Exa, que finalmente, ¿no? Que dice que van a estar en el final. ¿Están chambeando? Están chambeando. No pueden salir. Están capturando. 24 por 7 son, más o menos. Si salen, si vienen acá, se retrasan. Sí, no los dejo refirme. Me voy a refirme. Una consola de que siga con el tema. Gracias. Yo me hacía una pregunta, por ejemplo, en la televisión se mostró hace dos días, tres días, creo, una agresión de serenos a un chico que defendió a una vendedora. Entonces, ¿es que se produjo una agresión de los serenos que reaccionaron ante la acción del muchacho que se opuso al desalojo del pronunciante ambulante? Y el chico, con su escape, creo, le rompió una luna, me parece, a la unidad del serenazgo. Y el serenazgo actuó desatoradamente y los patearon en el suelo, en el muchacho de eso. Entonces, eso fue un mucho rebote en la televisión. Entonces, la pregunta es, ¿aquí en Miraflores existen protocolos? ¿La imagen trabaja en los temas de protocolos? Mira, como protocolo per se que esté escrito y que tenga, no. Pero sí, obviamente, tenemos una política de actuación, ¿no? Cuando hemos tenido, porque ha habido casos de este tipo, hemos salido inmediatamente a tomar acción, ¿no? Primero se toma la acción con la persona, con el sereno, o sea quien sea que haya cometido esta agresión. Salimos con un comunicado a medios aclarando esta situación, porque para empezar no es una política nuestra la agresión, ¿no? Entonces, hacemos el deshinde correspondiente, se le hace la sanción que corresponda al sereno o a la persona, al supervisor, al fiscalizador, etc. Y también se trabaja con la persona agredida, ¿no? Se le da la atención si ha sido herida, se le da la atención y ya entran obviamente otras áreas a intervenir, porque ya deja de ser un tema solo de comunicaciones, ¿no? Entonces, se atiende, digamos, a la persona misma, ¿no? Porque si hay algo que hay que cuidar mucho en estos casos, es precisamente a la persona afectada, ¿no? Si la persona afectada no se siente atendida, te va a denunciar a medios. Y es por ahí donde se te dispara la mayor crisis que puedas tener. Entonces, siempre hemos procurado de atender y de un poco hacer control de daños, lo que llamamos en comunicación que es control de daños, ¿no? Que es, digamos, neutralizar o tratar de apagar este incendio que se te puede encender y también de atender a la persona afectada, ¿no? Y tomar las medidas, porque obviamente tienes que tomar acción. Lo que no puedes dar es la sensación de no hacer nada como municipalidad y de apañar una conducta de este tipo, ¿no? Entonces, un poco es eso. Pero digamos que no está estandarizado con un protocolo. Con un protocolo per se, no. Te preguntarás eso con alguien porque hay otros temas mucho más livianos, más ligeros, más ligerones, que a mí particularmente me ha pasado en muchos casos, no solamente con esta gestión, sino con otras gestiones en Miraflores. Yo, por ejemplo, soy un corresponsal de Noticias. Y muchas veces hemos hecho reportajes con varias de Miraflores a la revista de México. Pero una de las cosas que siempre me llamó la atención específicamente en Miraflores es que, por ejemplo, yo como periodista me paro en una calle y me pongo a hacer una presentación a cuadro, como le llamamos a nosotros, nos gusta, y de repente se acerca un sereno y te dice, señor, ¿qué está usted haciendo? ¿De qué va a hablar? Entonces, no hay un protocolo. O sea, se supone que estás en la vía pública, se supone que estás haciendo un trabajo periodístico. Y muchas veces, indistintamente, porque seguramente no hay un protocolo, las personas que intervienen le dicen, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Va a hablar usted algo de Miraflores? Entonces, cosas que en la revista inmediatamente se siente izado porque dicen, bueno, no. ¿Para qué tengo que pedir permiso? O si no, si eso, al menos yo soy reportera y siempre me dicen, no, tienes que pedir permiso. Pero no estoy firmando nada, simplemente estoy haciendo una encuesta, por ejemplo. Esos protocolos sí existen en seguridad ciudadana. Lo que pasa es que, claro, el control de esas 800 personas a veces se dispersa, claro. ¿Qué sucede? ¿Cuál puede ser la confusión? Porque la publicidad comercial o las tomas comerciales que se hacen en la calle sí requieren un permiso y un pago, no el tema periodístico de cualquier índole. Entonces, los serenos tienen los protocolos, tienen las indicaciones claras, pero son esos temas que permanentemente hay que estar refrescándoles, ¿no? Sí, o sea, viene por seguridad, no por comunicación. No por comunicación. En comunicaciones nosotros no tenemos ninguna restricción. ¿Qué sería por el lado de la gente que se ha utilizado? Hay un problema general. Hay un problema de comportamiento de los seres presos. No es el uso de los sistemas. Dependiendo, puede ser más a menos de los sitios que llegan unos dos decís. ¿Pero aquí hay alguna estadística de este tipo de eventos? No. ¿En comunicaciones? No, en comunicaciones. La verdad es que aquellas situaciones de crisis que hemos tenido y que han, digamos, llegado a medios han sido bien, bien pocas durante nuestra gestión. Las que han llegado a escalar a medios, ¿no? Porque tú puedes hacer un control de daños previos, si quieres, ¿no? Y quede en el interno. Pero, como eventos, habremos tenido unos cuatro o cinco eventos durante los últimos cuatro años, ¿no? No han habido más, realmente. Son bien poquitos. Si pudiéramos tener los de este año, ¿no? Te hago la búsqueda, le hacemos la búsqueda y te la alcanzamos. Te la alcanzamos. Sería importante comentar también que nosotros como equipo, digamos, ya le he dicho el equipo, cada periodista tiene a cargo de la violencia. Entonces, lo que muchos nosotros tenemos es problemas tradicionales y siempre lo que necesitamos es que el periodista que esté encargado de cada área, por ejemplo, sobre la ciudadana, la organización, está en el permanente, súper limitado con la gerencia a cargo y cualquiera de nosotros somos periodistas. Entonces, cualquier situación adversa o que, digamos, pueda convertirse en una posible crisis, puede arrepentirla, ¿no? A la gerencia directamente, por ejemplo, en una situación, podremos ver de repente el comercio laboratorio. Entonces, el periodista se comunica inmediatamente con la gerencia para indicarle que está ocurriendo esto, pero además hacerle la salida ya un poco, digamos, desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Y de imagen, de cómo ellos deben actuar, ¿no? Sobrarles la manera correcta de comportarse, ¿no? Entonces, de alguna manera buscamos así también que evitarnos esas generaciones de posible crisis, ¿no? Entonces, es un poquito esto que también tratamos de reforzar en el día a día con todo el equipo. Ahora, a propósito de crisis institucional, una de las más fuertes que tuvo la gestión de ustedes fue el incendio de la Comarca. Obviamente, eso trajo mucha prensa negativa. ¿Cómo era un manejado hoy? O sea, ¿eso ya estaba superado? ¿El alcalde no superaba ese inconveniente? Tuvo su... Pero un ratito. Pero ese me parece que es un tema valorativo, ¿no? Entonces, porque podrían ser nuestras opiniones respecto a eso. O sea, Lima ha aprobado la gestión de Jorge Muñoz llevándolo a la Municipalidad de Lima. ¿Sergé? ¿No? Entonces... Sin toda la razón. Sí. Pero creo que ese tema ha sido muy bien una de esas preguntas. Ah, bueno. Yo creo que el muchacho iba por ese lado. Sí, o sea, la idea es que se sienten satisfechos cómo manejaron esa crisis y como de nuevo es una crítica, al contrario. Bueno, ¿te puedo dar una opinión si me lo permite? ¿Tú esto? Tuvo su momento, obviamente, de mayor... de la ola que se generó a partir de este lamentable suceso. Obviamente tuvimos que manejar la crisis en un primer momento. Obviamente no se puede, digamos, no íbamos a poder controlar en absoluto un tema. Procuramos manejarlo de la mejor manera. Pero obviamente también tuvo su vía judicial de investigación que ya escapaba de nosotros como Municipalidad, ¿no? Y las investigaciones por parte de la policía culminaron, pasó a una denuncia de fiscalía, hubo... Los involucrados fueron denunciados y el caso se cerró, ¿no? Claro, el alcalde no estuvo incluido en las denuncias ni nada. Entonces fue un tema, digamos, que, como les digo, tuvo su momento de mayor pico, el momento que ocurrió el suceso días después. Obviamente tuvimos ahí que manejar, como les digo, evaluar los temas y manejarlos en el día a día, porque fue un manejo día a día, ¿no? Y dice lo que no interesa. Porque yo creo que un caso de comunicación exitoso, en medio de una compresencia alta, un manejo comunicacional, creo, bastante adecuado. Una pregunta. De todo lo expuesto, ¿cómo se complementa con la parte publicitaria, la relación que tienen ustedes con los medios de comunicación, a través de avisaje? Televisión, presescrime... Ahorita se lo comento. Solamente para culminar esto que comentabas, hemos tenido también el acompañamiento de una empresa que nos ayuda, nos da soporte en casos de comunicaciones, de crisis, o de temas sensibles, o de grandes temas, ¿no? O sea, ellos nos han venido acompañando, fue un soporte importante también para nosotros en ese momento, digamos, crítico. ¿De lo de... ¿De lo de... No, 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 es... Eso es... ¿Number Six? Number Six se llama la empresa, sí. Y bueno, en realidad, también ha sido importante, y va a ser importante para ustedes un soporte, ¿no? O sea, las crisis, uno nunca sabe cuándo va a ocurrir, ¿no? Y te pueden poner en riesgo una marca, ¿no? Eso también es real. Ahora, respondiendo a lo que... ¿Perdón? Number Six. Number Six. Number y seis en número. Así se llama, así es... Laura Cáceres es la dueña, es una periodista conocida, pero de ahí, ella es básicamente... Es una empresa pequeña, ¿no? Es una empresa muy grande. Un poco respondiendo a lo que me comentabas, nuestra comunicación a nivel de publicidad, en realidad, yo diría que es casi cero. No tenemos, excepto algunas cosas que se tienen que publicar por ley, ¿no? Pero no, realmente no hacemos... En algunos casos sí hemos hecho alguna comunicación, por ejemplo, para difundir premios como el CAT, ¿no? Hemos tenido... Hemos ganado, hemos sido ganadores de algunos premios CAT importantes, porque son como el Oscar del mundo público, digamos, los premios de Ciudadanos al Día, y hemos tenido alguna comunicación muy puntual en algún medio como el comercio o como la República. Creo que solo hemos pagado eso. Solamente eso hemos tenido como... ¿Y en campañas, para campañas? No, perdón, y lo de arbitrios, solo arbitrios. Ah, arbitrios, muy bien. Se ha publicado alguna vez. No, es que ahora ya no, porque la norma prohibía hasta hace unas semanas la publicación. Pero ¿desde cuándo no publicamos? En diarios, publicamos solamente en el 2011. ¿Ya no hemos puesto en el 2011? O sea, ya no lo hemos vuelto a publicar, como ya se estableció entonces la rutina de pago, digamos. Sí, básicamente. Por creatividad, me parece que alguna vez hemos hecho un recuerdo. Creatividad empresarial y Ciudadanos al Día, seguramente, en algún momento. Pero básicamente eso, ¿ah? No tenemos más publicación. Sí, más publicación. No, pues, es súper gustoso. Lo que pasa es que siempre hubo la preocupación del gasto. Como veníamos de una, arrastrando una deuda, siempre es el comienzo, por eso yo recordaba que habíamos tenido esa... Bueno, en el primer año, en el primer año, en el 2012 ya no publicamos nada. Claro. Pero tratábamos dos avisos en dos diarios respecto a los vencimientos. Claro. Y de ahí ya lo hemos sacado, ¿no? Por los temas de los gastos, porque los costos son altos, ¿no? Entonces ya no lo sacamos. Y básicamente es eso, lo que nos olvidamos de poner el gracias final. Pero básicamente era eso. Ahora, si quieren mayor alcance, mayores detalles, miren, encantadas de podérselos proporcionar, de tener otra reunión, si quieres un poco más detallada, para ver estos temas cuando quieras, ¿no? O sea, coordinemos con Sergio y lo llevamos a cabo sin ningún inconveniente. Muchas gracias. Las presentaciones anteriores, como que se abordaban, un estándar, la NICSA, los estándar, la parte de los logros, pero también los pendientes, que esperaban, porque no todo se tiene dificultad en la medición. Correcto. Esa parte te pediría que lo quieras detallarnos para ver, establecer la continuidad en temas que ustedes están trabajando y que requieren la culminación, probablemente, en los siguientes meses. Sí, te los dejo. De plano te puedo comentar que la rendición de cuentas estaría pendiente. Yo voy a dejar una rendición de cuentas cerrada hasta el 25 de octubre, perdón, de noviembre, y faltaría cerrar las cifras de esta rendición hasta el 31 de diciembre, para que ustedes puedan presentar la memoria anual en marzo, que es una obligatoriedad que tenemos como Gerecha de la Municipalidad. Pero ese material se les va a dar para que lo puedan revisar, ver todo, para que sea el tema formal que el Consejo aprueba la memoria. Así está establecido que aprueba la memoria el año anterior, pero no suele ser así. Una pregunta. ¿Tabía una consulta sobre el diseño de la revista? ¿Eso trabaja también usted o sobre imprensa se encarga? No, nosotros diseñamos. Ha habido, sí, algunas ediciones en las que hemos producido externamente alguna foto, pero han sido casos bien puntuales. Entonces, nosotros redactamos, nosotros tomamos las fotos, nosotros diseñamos y editamos. No todo, o sea, la imprenta lo que hace es pasarnos un corrector de estilo y imprimirlo. Porque el corrector de estilo siempre es importante, por más que tengamos cinco ojos puestos en la revista. ¿En este caso es el diseño donde también termina info? Es nuestro diseñador el que hace el diseño de todas las publicaciones que nosotros tenemos. ¿Y si hay, con respecto al plan 2019, ¿qué es lo que tiene que avanzar? ¿De la revista? Bueno, ¿de la revista? ¿En general? No, todavía no hemos avanzado nada con relación al 2019. ¿No hay nada? No. Porque me imagino que hay actividades recurrentes, las publicaciones, y otras que son más extraordinarias. Pero no solamente en el 2019, yo me imaginaba que hubiera un borrador preliminar, que ustedes han sabido proyectar como un tema más administrativo, ¿no? ¿En el país estratégico que abarca el 2019 o el 2020? ¿Hay temas que ustedes han contemplado? Sí. No sé. El tema de la responsabilidad, por ejemplo. ¿Es que lo todavía está relacionado a la gestión? ¿En el 2018 y que requiere de alguna publicidad en el 2019? No, no. O sea, básicamente toda nuestra proyección fue de 2015-2018, ¿no? Y como comunicación no ve temas de administración, ni de gestión, entonces no hicimos, no trabajamos con proyección al año siguiente, digamos. O sobre el 2020. Le pregunto esto porque usted tiene que haber aprobado el presupuesto del 2019. ¿Y este 2019 se basa en la acción de este plan? Sí. ¿Y eso de ahí es lo que...? No, formalmente, formalmente, en relación al presupuesto, debe estar lo aprobado por la gerencia de comunicaciones. Pero como fundamentalmente es una gerencia que lo que hace es replicar los actos de gestión, digamos, no es que haya un plan como obras, por ejemplo, o sistemas que van a venir ahora respecto a continuidad de cosas. Porque, claro, el primer día útil entra una nueva administración y comunicará ese día las cosas de acuerdo a su visión. ¿Te refieres a la proyección del POI, del Plan Operativo Institucional de Mi Gerencia? Sí, eso está. Lo que hemos hecho para el año que viene es hacer una proyección de acuerdo, según el gasto que nosotros hemos hecho durante este último año, ¿no? Y que es muy, muy similar a todos los años anteriores, ¿no? Y básicamente son cosas que requerimos en el área, como los proveedores, que los contratamos anualmente, los... Por reposición de equipo, por obsolescencia. Mira, no sé si... Los software sí están contemplados. No sé si obsolescencia... Debe estar ahí. Te puedo alcanzar también ese detalle, pero es muy similar al que hemos venido teniendo... Este tema nos interesa de... Digamos, como un tema de continuidad. Sí, sí, claro. Sí, sí, eso sí lo... Si no hubiera que renovar alguna licencia, algún equipamiento, si no quisiera saber que los primeros días podamos tener algún bache, ¿no? Esa es la idea. De acuerdo. Incluso la revista, no recuerdo yo hasta qué mes está hecha la... de la última licitación, hasta qué mes. La última licitación... Bueno, está contando con la impresión de la revista y del servicio de Courier es por siete ediciones. ¿Ya? Hasta la última licitación de cuentas ustedes van a tener tres ediciones para el próximo año que van a utilizar. Y luego... O sea, ¿les van a quedar cuántas para el próximo año? Tres. Tres ediciones. Tres ediciones. Ustedes ya utilizaron cuatro. Tres ediciones, claro. Tres ediciones de impresión y de servicio de Courier. Para tres publicaciones. Para tres publicaciones de la revista. Entonces ustedes, claro, tendrán que hacer ese concurso para que calce con una cuarta si quieren hacer su revista de rendición de cuentas. Igual... Por eso, tú dijiste que era bimestral, pero no es bimestral la revista, es trimestral. Por eso sale en cuatro al año. Sí. Y igual para el servicio de News Monitor, ¿no? Tenemos un contrato que hemos procurado que vaya un poquito más allá para que ustedes no tengan precisamente eso que tú comentabas, que eran los baches, ¿no? De... No, 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 no. Quincena de julio. Sí. O sea, en medio año o en julio tienes que ver, o antes, la renovación o sacar el... Esto se licita. Esos tres están pagados. No pagados. Están estos... Asignados. Asignados. Tienes una asignación y tienes un contrato, digamos, que te va a permitir... Un contrato. Trabajar con ellos, porque obviamente pagas de acuerdo al servicio, ¿no? Entonces, esto... Tienes la asignación presupuestal, no tienes el pago ya realizado porque no puedes pagar sin antes haber tenido el servicio. O sea, el presupuesto comprometido. Sí, sí. Hay tres de la revista, el currío y este... Y el monitoreo de medios. Esos tres. Y los servicios de distribución... No lo creo, ¿ah? No, tendríamos que verificar. Sí, porque hay que verificar el distribución. Sí, no lo sé. Después, otra cosa para poder que quede grabado, por favor, es que los últimos días se van a dar las claves de todas las cuentas institucionales. Hay que verificar, Yanixa, desde tu gerencia, no solo las claves que tiene la persona de redes, de todas las redes, sino también la de las áreas, la de las diferentes áreas. ¿Ya? Que las puedan recolectar para que no solamente le entre el encargado que maneja la red de cultura a su par, sino que también desde comunicaciones le puedan entregar esta lista. Sí, tenemos, las tenemos. ¿Ya? Para que pueda el tema fluir y ahí el cambio y ustedes ya manejen las nuevas claves. ¿Podemos tú, tienes tiempo el viernes como para yo pasar por la municipalidad y conocer un poco, digamos, el tema de cómo se trabaja? ¿Tienes tiempo? Salgo de vacaciones. Ah, se va de vacaciones. Ah, ¿por cuánto tiempo? Hasta la próxima semana, hasta el 7, estoy de vacaciones. Estaría de regreso el lunes 9 o 10, pero no, de vuelta. ¿Entonces a tu regreso puede ser? Sí, encantado. ¿De la día? Sí, sí, encantado. ¿Hay una viaje en día? Sí. No sé si el 10, el primer día, el día de la temporada o el día siguiente. Podría ser, sí, podría ser de repente el martes. ¿Ahora? ¿12 o 12? Martes 11. Sí, martes 11. ¿No hay 30 de por eso? No hay 30. No, es que tenemos un reto de gerentes. Ah, sí, sí. De 9 a 10. Puede ser a las 12. A las 12. ¿12 del mediodía puede ser? ¿Qué tal con la gente? Ah, si la invita, encantada. No, bueno. Muy bien. Hay que reunirnos con el diseñador. Prohibido quedarse. Aglarando. ¿El diseñador puede ser mañana? Sí. Sí, podemos. ¿Ella de la tarde puede ser? Sí. ¿A las 3? ¿A las 3? ¿A las 3? ¿A las 2 es? ¿A las 3? ¿A las 3? ¿A las 3? ¿A las 3? Pregúntame. ¿A las 3? Pregúntame por Vanessa García. Y ya conveniamos esos detallitos. ¿Su nombre? Julio Valzola. Julio Valzola. Julio Valzola. Mañana a las 3. Más bien, Ricardo, si me puedes proporcionar tu celular para... ¿A las 3? 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 ¿A las 3?